Recuerdo cuando te encontré Recuerdo cuando te miré Recuerdo cuando yo sentí que estaba vivo Y ahora que te tengo aquí quiero parar el tiempo Perdiéndome en tu cuerpo, paso a pasito lento Sabes que lo que tenemos es verdad Por mucho que nos digan, esto no acabará No acabará Pídeme más Pídeme todo lo que quieras Pide la luna y las estrellas Sabes ya Tú eres todo lo que yo quiero Y no te dejan escapar Y sabes que lo que tenemos es verdad Por mucho que nos digan No acabará Cariño no acabará Y ahora que te tengo aquí Y ahora que puedo decir Los versos que llevo guardando tanto tiempo Por fin me atrevo a ser el dueño de tus besos De tu risa De tu risa Y sabes que lo que tenemos es verdad Por mucho que nos digan Esto no acabará No acabará Pídeme más Pídeme todo lo que quieras Pídeme la luna y las estrellas Sabes ya Que yo te tengo aquí en mi beso Y no te dejaré jamás Nada nos separará Nada Nada nos separará Nada nos separará No acabará Pídeme más Pídeme todo lo que quieras Pídeme la luna y las estrellas Sabes ya Que yo te tengo aquí en mi beso Y no te dejaré escapar Y sabes que lo que tenemos es verdad Por mucho que nos digan No acabará Cariño no acabará Cariño no acabará Sí Yeah 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 Gracias por ver el video